Bien, por si acaso lo que puedes leer en esta página no es suficiente para convencerte de que los programas de afiliados son una gran manera de ganar dinero por internet, voy a enseñarte los ingresos que ha tenido una de mis páginas de más éxito el mes pasado, el mes de febrero del 2010. Se trata de la página citaperfecta.com y aquí tienes mi cuenta para esta página en Commission Junction y aquí lo que vamos a ir a Reportes, entonces iremos a Performance Reports y te voy a enseñar lo que hizo, aquí está mi webcita perfecta en el mes de febrero. Generamos el reporte y aquí podéis ver como en CJ he obtenido un total de 1294,33€ de comisiones, pero esta es solo una de las fuentes de ingresos que tengo en esta página y por tanto hay que sumarle a estos 1294 todo lo que hemos conseguido, por ejemplo en Trade Doubler. Entramos en nuestra cuenta, vamos a Informe General, vamos a buscar para cita perfecta y el mes pasado, febrero, ejecutamos el informe y aquí tenemos el valor de 298€ más que hay que sumarle. Además tengo otra página web donde también me dan dinero por comisiones para esta página y aquí vemos en las estadísticas, aquí vemos como por ejemplo en tráfico e ingresos mensuales, vamos a ver los detalles, vamos a buscar el mes de febrero, aquí está febrero del 2010, 375€ más que habría que sumar, en otra página web que es EasyFlet, también podemos ir a mis estadísticas, desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero del 2010 y aquí tenemos como hay que sumar 123€ más y así iríamos haciendo, en affiliate shop.com tengo en febrero 100$ más, en déjate querer tendríamos 67$ más y así iríamos sumando todos los que tengo y aquí os puedo enseñar mis estadísticas personalizadas para esta página y como podéis ver en febrero del 2010 tenemos un total de ingresos de 2.385€ que como podéis ver para una sola página no está nada mal, obviamente de esto hay que gastar, perdón, hay que restar los gastos que hemos tenido en Google AdWords por ejemplo, en este caso fueron 383€ y por tanto nos queda un beneficio final de 2.001€ al mes y eso en el mes de febrero que solo tiene 28 días de 2.000€ que no está nada mal. Y como podéis ver en el resto de estadísticas, en noviembre tuve 1.400€, en diciembre 1.594€, en enero 1.920€ y en febrero 2.000€. En lo que llevamos de este mes de marzo ya llevamos 800€ de beneficio. Así que como podéis ver los programas de afiliados sí que funcionan, son una gran manera de ganar dinero por internet y yo os recomiendo o te recomiendo a ti si estás escuchando este vídeo que tomes acción y que compres mi libro Superafiliado paso a paso porque en él te enseñaré cómo ganar dinero con los programas de afiliados en internet. Y como ya sabes, no pierdes nada puesto que tienes la garantía 100% de devolución que si no te gusta el libro por lo que sea me envías un email y te devuelvo el dinero. Nada más, nos vemos, hasta luego.